Pablo, quisiera saber qué piensas tú si la negociación y la habilidad de negociar ha perdido terreno en virtud del aparecimiento de nuevas herramientas como el manejo de datos y el manejo estadístico. ¿Qué piensas tú de eso? Fantástico. Mirá, excelente pregunta. Mirá, yo creo que esta habilidad, las nuevas habilidades que están surgiendo son extraordinariamente importantes porque están hablando otro lenguaje. No nos damos cuenta del poder que tiene eso. Hay un libro que acaba de ser publicado por el MIT, el libro es de Choose Smart, creo que la persona, esta es una persona de Australia, que lo que dice cómo el nuevo capitalismo digital está manejando y cómo las estadísticas ya nos hacen y nos ponen en función de lo que el consumidor quiere, lo que va a hacer, qué es esto que lo otro. Hoy en día hay cámaras, cuando estamos en Facebook, están tomando todos los datos nuestros, toda la forma de comunicarme, la forma de que estoy viendo qué es esto que lo otro. Entonces, está simplificando muchísimo el proceso de negociación, el proceso de influencia. Si yo simplifico el proceso de influencia, obviamente que estoy tres pasos adelante de mi competidor, porque yo sé que yo no estoy tirando, disparando a todo el mundo, yo le estoy disparando únicamente a la gente que ya estuvo en Facebook, que estuvo en Instagram, que dijo que le gusta esto, que dijo que le gusta tal cosa, y entonces ahí yo ya estoy hablándole a ellos, y con la comunicación mía ya está dos pasos adelante. Un ejecutivo que no tenga esos conocimientos, que no empiece a estudiar que el marketing ha cambiado, que la forma de comunicación nuestra ha cambiado. Vos me has escuchado hablar cómo nosotros hacemos storytelling, cómo contar historias, ¿por qué? Porque la historia no solo ha cambiado, sino que la atención de la persona. Antes una persona prestaba atención por dos minutos, después bajó a 20 segundos, ahora está en tres segundos. Todo eso nos está ayudando a darnos cuenta que ese conocimiento es indispensable. O sea, que ese conocimiento es fantástico. Cómo, por ejemplo, vos me podés decir, un ejecutivo hoy en día que no sepa utilizar el Zoom, que no sepa utilizar el Skype, que no sepa mantener una conversación por teléfono, puede ser algo más importante que una persona que sea un muy buen negociador. Porque realmente con el COVID no nos estamos reuniendo tanto. O sea, que se va a dar ese tipo de cosas, pero al final del día, al final del día, ¿cierto? Yo puedo tener un excel extraordinario conocimiento en todo lo otro, pero si yo no me sé comunicar, si yo no tengo empatía, si yo no sé cómo hacer, cómo liderar, cómo llevar adelante una reunión, cómo llevar esto, y probablemente vaya a tener esa falencia, ¿cierto? Que puede ser más grave, porque lo que estamos, la gente no contrata a la gente más inteligente, la gente contrata a la gente que más le gusta trabajar y más cómodo se siente trabajando. Obviamente, después de haber pasado esa barrera de que tiene que ser inteligente hasta este lugar. Pero una persona, somos todos inteligentes hasta acá, pero este es más inteligente, sabe más del tema, pero es arrogante, no contesta los llamados, no hace esto, no se pone en cámara, no pone esto, no pone lo otro. Entonces, al final la gente dice, mira, el tipo es bárbaro, ¿viste? Cuando está, pero realmente no podemos contar con él. Entonces, yo, eso es un tema que yo te diría, ¿no? Yo creo que sí que hay cosas que valen muchísimo, siempre y cuando tengas lo esencial. Yo creo que lo esencial es el liderazgo, lo esencial es la comunicación, es cómo utilizamos. Las computadoras están tomando muchísimo trabajo. Hay varios videos míos en YouTube explican que el futuro, por ejemplo, si yo aspiro a ser cajera de un supermercado, y yo te diría, tenés que tratar de recambiar tu idea, porque en el supermercado, por lo menos acá en Estados Unidos, cuando yo voy a, yo no veo ninguna cajera. Antes sí veía cajeras, ¿no es cierto? Ahora no. Todo eso es automatización que antes no era. Entonces, yo creo que como skill, como habilidad, es extraordinariamente importante. De ahí es que la habilidad nuestra para tomar decisiones baje, yo creo que todavía no hay ninguna computadora que sea más inteligente que nosotros, ¿no? O sea, que se están creando, se están creando. ¿Hasta qué punto va a ser eso? ¿O quién va a controlar eso? No, no sé todavía. No, excelente, me encanta. El futuro, yo sostengo que hasta para generar la computadora, para ayudar a la persona, para analizar los datos, es un proceso de decisión, ¿no es cierto? Todo ese análisis de datos. Y analizamos los datos justamente para ese proceso de decisión. Porque yo puedo tener una negociación directamente con Andrés, o yo puedo tener una negociación donde yo participo únicamente al final. Porque Andrés adquirió influencia, adquirió persuasión, adquirió esto. Yo tomé partes de él, yo interpreté los miedos, interpreté esto. O sea, que yo todavía estoy arreglando, ¿no es cierto? Y llevando adelante con los consumidores, que es lo que nosotros queremos, ¿no? No le vendemos cosas a las computadoras todavía, ¿no? Todavía, no sé. Pero le estamos vendiendo a los billones de personas que tenemos. Entonces, yo todavía necesito, bueno, ¿cómo yo puedo ir un paso adelante? Es por eso mismo que el libro mío pegó tanto, porque justamente te ayuda a empática, historia persuasiva. Ayudo a que el punto crítico que es la presentación, perdemos tanto tiempo en la presentación, nosotros no nos damos cuenta que lo más importante para Andrés es que yo lo escuche a él, ¿no? Y entonces ahí él va a estar comprometido con lo que yo tengo para comentarle. ¿Tú crees entonces que un negociador ya a nivel profesional debe manejar su información personal a nivel de redes de una forma tal que permita que otra persona pueda hacer un análisis de los datos o de las conductas que uno tiene en las redes para poder hacer un perfilamiento? Es complicado, yo perfilo. O sea, yo voy a perfilar a con quién me voy a sentar a negociar. ¿Tu forma de comportarte? No hay ningún problema. Muchísimas veces las conocen, yo creo que al contrario, que ayuda al otro a que me conozca, a que sepa, y me obliga a mí a estudiar más y a conocer más y a trabajar más, a estar preparado, porque si bien yo puedo ser persuadido, en la misma forma, si yo no entiendo los métodos de persuasión que están utilizando en mí, yo puedo ser manipulado. Entonces yo puedo ver. Pero al contrario, yo creo que es mejor enfrentarme a eso, ¿no es cierto? Y trabajarlo y cosas, y yo me doy cuenta. Yo te he contado, he tenido negociaciones donde antes de la negociación me hacen firmar el artículo que hice en Harvard Business School, ¿no es cierto? Con esto, con mi foto, me hacen firmar eso. ¿Cómo lo bajaron de internet? No sé, ¿qué hacen que baje esto? ¿No es cierto? Como que estuve, una foto que estuve en Cambridge, que estaba con un grupo de... Oh, mirá, ¿cómo lo encontraron en internet? Es mágico, no sé, ¿viste? Pero pasa, y bueno, y en ese momento yo enseguida sigo adelante, porque es algo grato, algo gozo, pero también sé, bueno, ¿hasta qué punto esto es información? ¿Hasta qué punto esto es, no es cierto, persuasión? ¿Hasta qué punto esto es manipulación? Y la interpretación mía, siempre y cuando yo esté bien preparado y el framework mío, ¿no es cierto? Como lo digo en el libro y lo explico, el framework mío esté bien explicado, ¿no? Lo haya buscado bien. Yo me siento cómodo y con mi equipo no nos sentimos cómodos de avanzar, ¿no? Pero la información, vos decías, la información tiene muchísimo valor, especialmente la información que tenemos hoy en día. Pero, ¿a qué voy en eso? Porque la información vale y cuesta mucho, cuesta mucho. La información es la tecnología, el transfer de tecnología está hecho en información hoy en día, no es solo, ¿no es cierto, llevo un auto para acá, para allá, no, es la información de cómo creé, cómo estoy fabricando ese auto. Pero la información, ¿no es cierto?, tiene tanto poder que si un ejecutivo no sabe y no maneja cómo se maneja esa información, es useless. No vale nada. Si yo no sé, ¿no es cierto?, a mí yo te puedo dar esto y tiene información espectacular, todo, pero vos no tenés la capacidad de retener, de entender, de ver, porque nunca negocias, entonces, ¿viste?, va a ser un libro más. Pero para otra gente, ¿no es cierto?, ayer me llamaba una persona y dice, estoy embolado con vos porque no me insististe en leer el manuscrito. Yo lo llamo, ¿no es cierto?, le digo, che, mira, te interesa, qué sé yo, creo que en febrero, no, no, perdón, en agosto, septiembre, tengo el draft, el primer draft, oh, bueno, y dice, no, bueno, que esto, que lo otro, que esto, bueno, yo no le insistí, no lo leyo, pero ahora cuando lo leyo, el libro dice, qué bronca no haberlo leído antes. Entonces, ¿verdad?, se da cuenta del poder que tiene, principalmente uno, ¿no?, que uno es todo, uno es todo. Uno, hasta que uno no esté cómodo con uno, no da el paso. Es uno el que está trabado y es uno el que tiene que encontrar la solución, ¿no es cierto?, a uno. Cuando yo llegué acá a Pittsburgh, ¿no es cierto?, a establecer mi compañía, no fue fácil, no fue fácil, el primer año, este, gané 5.000 dólares, y no gané 5.000 dólares durante todo el año, o sea, que ganaba 400 dólares por mes, no, gané, creo que 4.000 dólares al final del año, o sea, que viví totalmente en poverty, en la pobreza, viví totalmente rebuscándome esto, buscando lo otro, y construyendo, construyendo, y nunca pensando que esto no es otro. Pero bueno, estaba la visión, tenía, sabía qué cosa, había estudiado, iba, golpeé, cientos y cientos de puertas, boom, 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 ah, no, este, nosotros lo negociamos, nosotros lo negociamos, esto no hace falta, nosotros lo negociamos, tiene que haber alguien que se dé cuenta que le puedo ayudar, y bueno, viste, y ayudamos a uno, ayudamos a otro, ayudamos a otro, ayudamos a otro, ahora, este, no nos alcanza el tiempo para ayudar, porque la gente sabe, pero yo creo que la habilidad para conectar, para ser seres humanos, para, para, para buscar eso, yo creo que, este, todo, siempre tenemos, este, hoy en día es la, hoy en día es el análisis de datos, pero el análisis de datos, nosotros lo trabajamos, yo me acuerdo en la universidad, lo trabajamos ya, me acuerdo una persona, este, una, una, una conferencia que di en Argentina, decirle, gente, no, las websites no es lo que, lo que está generando, la riqueza, es la parte de atrás de la website, es, es toda la información que la website trae, no, la website no, no, realmente no, pero esto estoy hablando de, pero, bueno, por lo menos 10 años, nosotros 15 años, porque eso, ya, ya, ya lo sabíamos ya que no era, y hoy en día vemos, pero, y lo estamos automatizando, este, trabajo con una persona en Google, está en Canadá, la parte de la inteligencia artificial, este, y, y bueno, es lo que, es justamente, este, como ellos están descubriendo, todo lo que, todo lo que hacemos, todo, y es, y da miedo, no, da miedo, porque vos sabes bien que, este, si lo pensás mucho, te da miedo hasta enviar e-mails, no, o sea, hasta compartir cosas, pero, este, es, es parte de lo que nos está sucediendo ahora, yo creo que de nuevo vuelvo de nuevo, ¿no? Soy yo, soy yo, soy la persona, yo tengo que tener éxito, ¿no? Entonces tengo que estar cómodo conmigo mismo, y es el proceso de decisión, ¿cierto? La negociación es un muy buen proceso de decisión, para avanzar dentro de distintas cosas, Andrés y yo podemos trabajar juntos, podemos hacer esto, si Andrés y yo coordinamos, en qué son las prioridades, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo nos vamos a respetar? ¿En qué momento no voy a respetar a Andrés? ¿Lo voy a poder llamar a las 3 de la mañana? ¿En qué momento él me va a poder llamar a las 3 de la mañana? O sea, como que, ver todas esas pequeñas, esas pequeñas interacciones, que justamente, te le da la empática historia persuasiva, lo hemos ido desarrollando y todo, ¿no? Este, pero, pero no, es el futuro, sin ningún lugar a duda, fue la, el internet fue antes, ¿no es cierto? Ahora está la información, la website fue antes, este, como, el auto, el auto, yo creo que algo que revolucionó más, más que el internet ahora, fue el teléfono, el teléfono, o sea, el teléfono fue, este, una invención que, o la electricidad, imagínate vos que la electricidad, la gente dejó de dormir, el ser humano dejó de dormir, tres a cuatro horas al día, por la electricidad, ¿no? O sea, como ser humano, nuestro, nuestro cuerpo se adaptó, el teléfono hizo que, yo creo que, que nos estemos comunicando, este, no, es, es brillante, increíble, este, pero, acuérdate, todo eso, todo eso siempre fue, la, la forma, que yo creo que hay un, una, una, una oportunidad enorme, para la gente que maneja a los dos, que sabe cómo negociar bien, pero también trae, escuchame una cosa, este, fíjate lo que está pasando, fíjate que esto, fíjate, yo estoy continuamente, por eso, como te decía este libro, Choose Smart, este, es brillante, viste, y estoy continuamente, este, buscando, porque, eh, yo sí creo que, que, que la información no tiene poder, es como usamos la información, ¿no? Porque, eh, yo le puedo dar información, yo le puedo dar esto, a mis hijos, y bueno, qué sé yo, pero yo le puedo dar a un tipo, ¿cierto? que está en un proceso, de vendiendo la empresa, ¿cierto? Y, y él me dice, ¿cómo no me lo diste antes? Ayer me lo dijo, ¿cómo no me lo diste antes? ¿Cómo esto? Qué bárbaro, che, que esto, que lo otro, lo, lo leyó, en, en, en un, en un, en un fin de semana, y se dice, bueno, lo consumía, pues me di cuenta, y lo que vos hablas, y veo los videos, y me empecé a dar cuenta, cómo cosas, le digo, exacto, ¿no? El, el mindset, es, es, es clave, el mindset tuyo, es clave, quién sos vos, es clave, trabajar con uno mismo, todas las mañanas, es más importante, que levantarse a grito, a grito, a grito, todo el mundo, como creíamos que la gente, lo, lo hacía antes, o, 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 mostrarse mandón, o mostrarse eso, ¿no? Cómo poder decir a una persona, el trabajo tuyo que está haciendo un desastre, qué querés te diga, y que la persona cuelgue el teléfono, y esté motivada a hacerlo de nuevo. De lo que te entiende, entonces, la, una de las principales habilidades del negociador, es la comunicación, sí, ya, y, independientemente de, llamemos del lenguaje que utilice, a lo que me refiero, mientras mayor cantidad de lenguajes utilices, no hablemos del inglés o el español, sino que puedas, leer información, sea que venga de máquinas, sea que venga de números, sea que venga de cultura, ese realmente es, diría yo, la piedra angular de un buen negociador. Total. Mientras, mientras mejor procesamiento de información tenga, por sus propias habilidades, te genera un mejor posicionamiento en tu proceso de negociación. Exacto. Y bueno, vos lo comentabas, el tema, de que, cuando uno está negociando con una persona, que, que es más hábil, matemáticamente, ¿cierto? que uno. Acá hay dos cosas. Cómo yo armé el marco de la negociación, ¿cierto? Va a ser clave, porque, cuando yo armo el marco de la negociación, cuando una persona viene matemáticamente y me interrumpe, que nos pasa millones de veces, si yo tengo un buen marco, yo le digo, muy buena pregunta, lo vamos a contestar al final. Lo que yo quiero ver ahora, es que si estamos de acuerdo en esto, si estamos de acuerdo en los principios, vemos esos detalles. si no, si no, directamente, creo que no nos vale, no vale la pena que trabajemos juntos, porque no vamos a estar, yo no puedo estar en todo. Muchas veces, hay formas de que, yo puedo interrumpir ese parámetro, porque, en toda negociación, eso, y pasa en todos lados, hay un golpe de cultura, hay un golpe de framework. El framework mío, va a golpear con el del otro, y si yo, el otro es matemático, va a venir con toda la matemática, y si yo soy más personal, vamos a golpear. ¿Cómo yo posiciono el framework? ¿Cómo yo me posiciono dentro de eso? ¿Cómo yo armo? ¿Cómo preparo eso? ¿Cómo lo reordeno? Me va a ayudar a sostener la negociación. Hablaba con una persona, que se dedica a toda la negociación, con un sindicato muy importante, que lo asesoramos, y bueno, y me decía, mira, no te das una idea, lo que tuve, lo que viví hoy. Dice, porque, el sindicato está ayudando a la empresa, genera, se reúne con cientos de, de, de trabajadores, y ya todos tienen la cabeza lavada, wash, wash, todos ya tenían la cabeza, ya lo habían trabajado tanto, el, el, el directivo, los directivos, y todo, con el COVID, con todo, le habían lavado tanto la cabeza, que ellos estaban siendo los propios enemigos, de, de obtener lo que ellos realmente quieren, todo, todo principio de negociación, todo, es un, es un, es un, es un golpe, lo, lo explico en mi libro, hay un golpe, porque eso es la práctica, eso es lo que, eso es lo que, lo que nosotros vivimos cuando ayudamos a gente, yo no, digo, mirá, estos los siete elementos, cómo, no, a mí no me preguntan eso, mirá, fíjate lo que me pasó, viste, bueno, sabía por qué pasó eso, porque no fuimos lo suficientemente elaborados, en que nosotros no vamos a estar discutiendo, en la parte matemática, vamos a estar discutiendo esto, esto, si nos podemos poner de acuerdo en esto, avanzamos acá, entonces, entonces, lo, y, y bueno, y te lo cambian, y te lo cambian, o, o la parte de datos, ¿cierto? Te lo cambian, te lo juegan, porque cada uno va a jugar el juego, que a cada uno le beneficie más. De acuerdo, de acuerdo. Lo que estaba pensando es, si las habilidades que uno tiene como negociador, o que tiene que desarrollar, se basan en la, en la capacidad de comunicación, que uno debe tener. El tema de tecnología te puede acompañar, pero no te va a, no va a restar, esa habilidad per se de ser humano. ¿Ya? Totalmente de acuerdo con vos, la comunicación, la, y la, en comunicación estamos hablando de influencia, estamos hablando del coraje, estamos hablando de la persuasión, estamos hablando de, la parte emocional mía, porque, dos personas ven en un conflicto distinto, ¿no es cierto? Si yo tengo un conflicto, y yo no sé, todos nos caemos, todos, 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 jugando al fútbol, cuando me pegan un, cuando te pegan, te caes. El tema está, el buen jugador, analiza en el momento, en esa décima décima de milésima de segundos, de que si él se levanta, y corre, puede hacer el gol, o si él se queda, tiene el tiro libre. El buen jugador lo analiza tan rápido, que no nos damos cuenta, pero él lo analiza, él lo tiene, él lo tiene, por ponerle, yo estoy, soy amigo del, del coach, el coach de, Ronaldo, Cristian Ronaldo, ¿no es cierto? Y, y hablando, hablando con el coach, ¿no es cierto? discutiendo, y cómo podemos ayudar, porque, como Ronaldo, todos tenemos, CEO, gente que tenemos que ayudar, y ese es el proceso de decisión, el proceso de decisión, es lo que, es lo más, y ese es, para Ronaldo es, cómo, cómo tomar esa decisión, de, me quedo en el piso, levanto la mano, y pido penal, o pido, eh, un tiro libre, ¿no es cierto? O, o, o sigo, y trato de hacerlo, ¿no? Es, que estamos, hablando, si te, ojalá fuese un segundo, ¿no? Es, no es cierto, son, pero, es el proceso de decisión, entonces, la comunicación está en todo eso, la emoción que me genera, que en vez de que yo estoy pensando, me enojo, que el otro me pegó, no, este, Ronaldo no se enoja, Ronaldo está, está pensando en que, bueno, listo, ¿cómo uso yo esto? Me levanto, me levanto, este, y hago el gol, porque todos están parados, o, o, no es cierto, o cobro eso, ¿no? Es como que, en eso, y haciendo una analogía del fútbol, ¿no? Que mucha gente lo puede entender, pero en el negocio, todo, a vos, todo, a mí me pegan, un llamado, o, y qué, y el qué, o sea, todos recibimos ese golpe, el tema está en cómo, nos levantamos. Ahora, una pregunta, si en, si en la mesa de negociación, efectivamente, estamos viendo que la decisión, es parte fundamental del proceso de comunicación, siempre en la mesa de negociación, tiene que haber el tomador final de la decisión, o, o puede, ciertas decisiones ser tomadas, posteriormente a la mesa. Y muchas veces son posteriormente, posterior. Ya, pero cuando se produce ese proceso que es posterior, ¿no pierde posicionamiento del negociador? Ambos pueden perder posicionamiento, porque, cuando a nosotros nos pasa eso, yo inmediatamente, digo, mira, bárbaro, si tenés que ir a consultarlo, este, fantástico, no, realmente no sabía de eso, pero bueno, este, lo que te, lo que te digo una cosa, que dejemos, ¿no cierto?, algo en claro entre nosotros, hasta acá lo hablamos vos y yo, estamos de acuerdo, o nosotros estamos de acuerdo, si, si al vos comentarlo, hay más demandas, hay algo más que nosotros tenemos, vos me tenés que dar la libertad, a que yo cambie mi, mi, mi oferta, mi oferta, hasta lo que hemos hablado ahora, si vos decís que, que vos vas, vos vas y los cosas y venís, este, yo te digo, yo tengo, yo te pido que vos entiendas, que lo expliques al principio con esta persona, ¿no cierto?, que nosotros, ante cualquier cambio de la oferta, ¿no cierto?, de ustedes, va a haber cambio, puede haber cambio, puede no haber cambio, de la oferta nuestra, porque eso afecta, ¿no?, yo te lo estoy dando, nosotros no hemos exigido, entonces eso genera, este, una ayuda, para el, para lo que ha sido abusadamente utilizado, que, viste, que Andrés le dice, Pablo, anda vos y negocias vos, entonces yo voy, negocio, traigo, digo, bueno Andrés, te dan 10, ok, bueno, bárbaro, déjamelo a mí, entonces vos decís, no, yo quiero 12, Pablo me dijo, inaceptable, oh, qué sé yo, bueno, me puedo llegar a conformar con 11 con 50, entonces vos decís, oh, qué sé yo, el otro, entonces, y vos venís y le sacás el 10% más, ¿no?, entonces, que se utilizaba, que se utiliza ahora, se utiliza también, pero bueno, gracias, ¿cierto?, a YouTube, gente que ve nuestro canal, gente que ve de eso, bueno, lo primero digo, no, oh, ok, vos vas a hablarlo con ese principal agent, situations, la situación del principal agent, vas a hablarlo con tu principal, fantástico, pero lo que vos le hables, cualquier cambio que le haga, nosotros tenemos que ver el cambio, y nosotros, lo que a mí me gusta hacer es, nosotros también vamos a seguir compartiendo esto, hasta que vos nos digas el ok, pues yo tengo que poner urgencia, si yo le pongo urgencia, yo tengo que compartir, vamos a compartir esto, con quien, no, no sé, bueno, de la empresa, vos viste cómo son, viste, estamos, o sea, como que tengo que tratar de poner urgencia en ellos, porque, si no, es como que, le estoy dando todo el poder a ellos, no, y que eso, eso, cuesta menos, ¿no es cierto?, que agarrar y, y entrar en, en una discusión, pero, te va a ayudar, ¿no es cierto?, todo momento, todo, ahí está la diferencia entre un buen negociador, y un mal negociador, y un mal negociador, bueno, ok, bárbaro, anda, el buen negociador, no, bárbaro, perfecto, anda a hablarlo, no, es verdad, es verdad, los dos dijimos, anda a hablarlo, la diferencia es que yo le dije, anda a hablarlo, pero acuérdate, todos los cambios, nosotros nos mantenemos el right, la, la posibilidad de cambiar nuestra oferta, en base a los cambios que hayan sido, ¿no?, eso uno, y bueno, y, y tomate el tiempo que vos quieras, que hiciese hasta tal día, porque nosotros, nuestras reuniones, ¿no es cierto?, porque estamos muy interesados en ustedes, pero bueno, si a ustedes no les conviene, no los queremos forzar, nunca te voy a forzar a hacer lo que vos no quieras, o que el principal no quiera, pero por eso queremos ver otras alternativas, así que avísanos cuando, si puede ser la reunión para tal día, para tal día, nosotros te vamos a respetar, y no vamos a cerrar ningún acuerdo, pero después de tal día, bueno, si, vamos a, las conversaciones seguidas, entonces, esas dos cosas, bomba, te ayudan a que, a generar una, más transparencia, no decirla, significa que el otro diga, sos un traidor, sos esto, lo otro, y se lo van por lo personal, juegan todo el personal, que a lo mejor no se dieron cuenta, que a lo mejor esto, pero, se van por todo lo personal, y bueno, y, y, ¿cuál es el recurso más importante que tenemos? no es el dinero, es el tiempo, es el tiempo, el tiempo que estamos, vos y yo, trabajando, el tiempo, eso, es el recurso más importante que tenemos en la vida, el dinero puede comprar, ¿no es cierto?, o, puede ayudarnos a hacer cosas, pero, pero, el tiempo que tenemos en el planeta, este, es limitado, entonces, nos ayuda. O sea, el proceso, el proceso de negociación, entonces, de lo que entendiendo, siempre es, es variable, nunca se, mejor dicho, mientras subsiste el proceso, no hay ningún acuerdo fijo, a menos que hayas acordado al inicio eso, y puede ser cambiado en el tiempo, hasta que se firme el documento final. Sí, todo, todo, todo cambia hasta que se firme, hasta que nos damos la mano, hasta que, hasta que, hasta que se cumpla el, el, el llamado a la acción, todo puede cambiar, es más, muchas veces cambia después de eso, porque no hicimos bien el trabajo, un buen negociador se encarga de que la implementación, sea, sea efectiva, ¿no es cierto? Una persona que no sabe negociar, deja muchas cosas en el tintero, y empuja, 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 y dice, y deja cosas muy, muy grises, porque tiene miedo de, de, de afrontarla. También otro, un buen negociador, cuando ve que hay, que hay, que estamos paralizados por una cosa gris, es como, bueno, como ponemos una cosa gris en papel, para poder avanzar. El caso de, 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 en 1961, cuando, en 1962, que, 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 que mi título, nunca temas negociar, viene de, de Kennedy, de John Kennedy, cuando John Kennedy, dice, bueno, saquen los misiles de Cuba, ¿no es cierto? Este, arreglan eso, y, y fue un contrato, cerrado, privado, entre, la Unión Soviética, y, y el gobierno de Estados Unidos, privado, totalmente top secret, de que, eh, no solo, no es cierto, eh, los soviéticos sacaban los misiles, pero, Estados Unidos estaba comprometido a retirar misiles, de la parte, no es cierto, de Grecia, y de, y toda esa parte, los iba, los, y Turquía los iba, los iba a retirar de allá, ¿no es cierto? Que son los, los aleados los iba a retirar, pero, eso era en un tramo de siete años, ¿no es cierto? Y el, y esto se, y esto se comprometían a, a dejarlo callado, porque era lo que le molestaba a ellos, dijo, bueno, yo te lo doy, lo único que te pido es que, es que no lo, que no lo hagamos público, ¿y por qué no? Y porque, vos acabas de traer, una cantidad de misiles, viste, para hacer guerra, este, nosotros no los llevamos allá para hacer guerra, así que, yo los saco, pero, pero, este, no, 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 no nos ataquemos, porque políticamente, nos debilita, bueno, bárbaro, listo, qué sé yo, los dos, Gorbachev, y Kennedy, Gorbachev fue eliminado, y Kennedy fue asesinado, o sea, que, 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 viste, hay, hay tratos que, que bueno, hay veces que, que la implementación fue buena, lo hicieron, lo lograron, ¿no es cierto? Mantuvieron la paz, pero, entonces, la, la irresponsabilidad del negociador, verificar, la implementación, o sea, cuando tú negocias, no solamente llegar al acuerdo, sino, tú tienes que adelantar un paso adelante, para estar seguro que la implementación se va a llevar a cabo. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo manejas eso cuando el área que se dedica a la implementación, que es normalmente el área de compras de las compañías, no están tan, no trabajan tan junto con el, con el área que requiere el servicio? ¿Ya? La, es la negociación interna. Lo que pasa es que, tenemos, tenemos, tenemos cientos de casos de eso, trabajamos con, un montón de gente en la parte de compras, hay una negociación interna entre compra, administración, compra, comercialización, ¿cierto? y es bueno, es, la parte de compras, comete un error, y la parte de comercialización comete un error. La parte de compras, siempre el buen precio, esto, lo otro, lo logran porque ellos, negociaron tan fuerte, tan bien. La parte financiera, siempre porque ellos pagan también. La parte comercial, porque ellos venden tan bien. El tema está en que, si utilizamos empatía, y entendemos lo que el otro está poniendo, y lo ayudamos, y empezamos a trabajar, y empezamos a valorar lo que el otro hace, este, hay una unión más fuerte, hay un entendimiento más fuerte, y en vez de decirnos tanto, qué tan bueno soy yo, por lo que estoy haciendo, tengo que trabajar en forma tal, de que el otro se sienta parte del, del, del proceso. Es como en la empática historia persuasiva, mira, te lo muestro acá, en la empática historia persuasiva, es cuando nosotros decimos acá, escribir la victoria. Cuando vos tenés una, una negociación, y estás acá, estás cerrando la negociación, y vos no podés realmente vender esta parte, escribir la victoria de tu contraparte, decirle a tu contraparte por qué, y esto es un concepto de William Ury, ¿no es cierto? William Ury fue uno de los, de los creadores del, del libro El Sí de Acuerdo, ¿no es cierto? Con Roger Fisher, de la Universidad de Harvard. Entonces, si uno puede, dar una muy buena idea, un muy buen trabajo acá, y lo, y lo deja a la contraparte, al, al protagonista, no sea, el partido más importante, es mi contraparte, lo deja al otro que vaya, y, y explique, y dé, y dé la victoria, ¿no es cierto? De por qué el acuerdo fue tan bueno, es cuando todos van a respetar eso.